Yo quiero ser muy feliz y poder compartir el placer con usted Yo quiero dar mucha dicha y amar, ser feliz y soñar con usted Besos, caricias y muchas sonrisas es lo que yo puedo dar Yo quiero ser muy feliz y poder compartir el placer con usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la oficina hay un cheque para usted Gracias ¿Quién fue? La gente de Rufino ¿Cómo lo hicieron? Parece que iba saliendo de un restaurante La gente de Rufino estaba afuera en un auto Fue un solo balazo ¿No pudo defenderse? No Cuando se dio cuenta Ya estaba muerto Pensé que había un pacto de no agresión entre las dos bandas Sí Así es Pero Rufino Rufián no respecta un pacto Alguien debería acabar con él Pero sería tanto como romper el pacto de no agresión Él ya lo rompió Pero negará haberlo hecho Sí, ya sé Rufino Rufián es tan cínico que sería capaz de venir aquí Al velorio de su víctima De acuerdo Ahí está En la oficina hay un cheque para usted Gracias Teníamos un pacto de no agresión Y de ayuda mutua Es una lástima no haber estado cerca de tu muchacho para prestarle ayuda ¿Quién fue? ¿La policía? Ningún policía fue No sabemos quién fue Quilos Ya lo tengo Ya tienes que boxe La persona que se va a encargar de eliminar a Rufino Rufián Tenemos un pacto de no agresión Pacto Que nosotros respetamos Y a Rufino le vale un soberano cacahuate Porque Rufino Está rodeado de gente de acción En cambio yo estoy rodeado de gallinas No, yo no soy ninguna gallina No lo puse Lo compré ¿Por qué no lo confiesan muchachos? Ninguno de ustedes dos Ha tenido valor para eliminar a Rufino Rufián De todos modos Ya no hace falta Quilos Te digo que ya tengo a la persona que puede encargarse de hacerlo Y ni siquiera violaremos el pacto de no agresión Porque es alguien que no pertenece a ninguna de las dos bandas ¿Ah, sí? ¿Quién? Ah Un matón que trabajó varios años en Chicago Lo deportaron de allá Está recién llegado al país Seguramente necesita un empleo Pues ya está Espera, seco Este tipo es de fiar Ah, sí, totalmente ¿Te gustaría saber lo que hay detrás de él? ¿Su currículo? No Yo, yo hablo de lo que ha hecho Por eso Ah, sí Ah, pues Ha eliminado a más personas que ninguno otro Es el más rápido El más cruel El más... A ver Arreglalo Ahora mismo ¿Un matón extranjero? No, no, señor No, del país Pero tú voy trabajando en Chicago Bien Sigue vigilando y manténme informado Mamita Mamita Esta espía nuestra siempre viene con malas noticias ¿Sucedió hoy lo mismo, hijito? No, mamita Es decir, tal vez Cuéntame, hijo Recuerda que mamita está para ayudarte en todo lo que haga falta Bueno, es que se trata de un problema de muy poca importancia, mamita A ver, dime Me quieren matar ¿Eso es todo? Sí Pues no es de poca importancia No olvides que para mí, antes que nada Está la salud de mis hijos ¿Entonces me das permiso de eliminar al que me quiere matar? Sí, hijito ¿Cuándo te he negado algo? Ven, monina Perdóname, chiquita Ah, y decías ¿Quién te quiere matar? Si tenemos un pacto de no agresión con la banda de kilos Sí, pero mandaron traer un matón de Chicago Ah, qué bien Cambiando de tema Estoy tan preocupada Tu hermanito quedó de hablarme por teléfono si llegaba tarde Y no lo ha hecho Ay, no le habrá pasado algo No, mamá Y no es bueno que seas tan aprensiva Es que hay tantos peligros en la calle Detectives, patrullas, policías Sí, mamita Pero cuando el... Míralo Ya llegó Ya viene, mamita Ay, pequeño Me tenías tan preocupada Perdóname, mamita Es que no había teléfono en el billar En el billar Pero si a ti no te gusta jugar billar No, no, si no fui a jugar Fui nomás a golpear a unos muchachos Pero ya ves cómo se pasa el tiempo cuando está uno divirtiéndose De acuerdo Pero prométeme que la próxima vez me vas a llamar Sí, mamita Te lo prometo Está bien Ahora escucha esto Kilos contrató a un matón de Chicago Para el... Espera, espera, mamita Ese asunto tengo que arreglarlo yo personalmente Sí, ya sé Pero mientras tanto hay que darle un ligero escarmiento a la gente de Kilos Naturalmente Pero tenemos personal apropiado para los trabajos menores Mira, por ejemplo, ahí está el vinagre ¿Yo? Sí Vinagre ¿Alguna vez fuiste a la escuela? Sí Una vez ¿Y aprendiste a restar? Solo números pequeños Con eso es suficiente Averigua cuántos hombres tiene Kilos Y réstale uno A la orden En la oficina hay un cheque para usted Gracias ¿Otra vez la gente de Rufino Rufián? Sí ¿Y cómo fue? Le regalaron una caja de puros ¿Y? Uno de los puros Era un cartucho de dinamita Voy a tener que dejar el cigarrillo ¿Temes que te pase lo mismo? No ¿Entonces por qué tienes que dejar el cigarrillo? Porque me estoy quemando los dedos ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ahí está Tanto escándalo por un simple ratón Ay, sí ¿Y tú tanta pistola por un simple ratón? No sabía de qué se trataba De todos modos no veo la razón Para andar cargando esa pistola por todos lados Este país va saliendo apenas de una revolución Hay que tomar precauciones No me vengas con cuentos Tampoco soltabas la pistola cuando vivíamos en Chicago Bueno Es que allá también había peligro Pero tú no frecuentabas los lugares de peligro ¿O sí? ¿Es por eso que nunca me dijiste dónde trabajabas? ¿Para que yo no me asustara? Bueno No precisamente Ay ¿Entonces por qué nunca me has querido contar nada acerca de tu trabajo? ¿No será porque está relacionado con mujeres? No, tampoco ¿Cómo de que no? A mí me conociste cuando yo cantaba y bailaba en un café ¿No se te habrá quedado la costumbre? No ¿A ti también te gustaba cantar y bailar? No es verdad ¿Entonces por qué nunca me has querido decir a qué te dedicabas? Porque las mujeres no tienen por qué enterarse de los negocios del marido ¿Entonces por qué tuvimos que salir huyendo de Chicago? ¿No habrá sido por un lío de faldas? No ¿Entonces por qué? Pues porque Porque allá la vida estaba muy cara Pues déjame decirte una ¡Basta ya! El día que llegamos aquí tú me dijiste que ibas a llamar a un exterminador de plagas ¿Aló? Pérez Pérez y asociados compañía exterminadora de plagas a sus órdenes Bueno No sé si el ingeniero Pérez estará desocupado mañana Sí, háblale a su secretaria Permítame Voy a ver si el ingeniero Pérez puede tomar la bocina ¿Aló? Sí, ¿aló? Al... ¿Aló? Sí, sí él habla Bueno Tengo tantos trabajos urgentes que Pero podría ser una excepción por tratarse de usted Le voy a pasar a mi secretaria para que anote su dirección ¿Eh? Gracias ¿Aló? Sí, habla la secretaria ¿Me quiere dar su dirección, por favor? Ajá ¿Cómo no? Claro Dijo, claro ¡Claro! Sí Hacía mucho que no comías la comida criolla Sí, mucho Pero volviendo al negocio Yo pienso que 500 dólares es muy poco dinero Bueno Es que son 500 dólares ahora Y 500 cuando termines el trabajo ¿Eh? Eso suena mejor ¿Quién es el cliente? Rufino Rufián Te voy a anotar aquí Su nombre Y su dirección Están sabrosos los camarones ¿Eh? ¿Tú no piensas comer? No Siempre me ha hecho daño la comida de este lugar Y cree usted que con eso será suficiente Por supuesto Pérez Pérez y asociados Compañía exterminadora de plagas Es el enemigo número uno de los ratones En una ocasión Eliminé a dos mil ¿Dos mil? Y en una sola tarde Yo pensaría que en una tarde Ni siquiera alcanza el tiempo Como para colocar dos mil ratoneras Hay otros métodos El veneno, por ejemplo Mire Este veneno se fabrica especialmente Para Pérez Pérez y asociados Compañía exterminadora de plagas ¿Y es bueno para los ratones? No Los mata Le voy a confesar una cosa Únicamente mato a los que se ven peligrosos A los demás los capturo vivos Y los vendo a un laboratorio Para que hagan experimentos Usted sabe, ¿no? Eso de que un ratoncito Tiene que andar por un laberinto, etcétera Y tiene que tocar una campanilla Para que le den de comer Si no, no En fin ¿Ya puse alguna abajo de esto? No sé Sí ¿Qué le pasa? Aquí lo traigo ¿Qué cosa? Un ratón ¿Dónde? Abajo del vestido A ver Sí Ay, perdón Pero no se quede con los brazos cruzados No ¡Haga algo! ¿Pero qué puedo hacer si te... Ay, 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 ay Ah, permítame Ay, 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 ay Se está subiendo ¿A dónde? No me diga Permítame Le puse un buen trozo de queso Espero que prefiera el queso Calló No era necesario el balazo De todos modos, el ratón ya estaba muerto. ¿Y qué conste? Que no le estoy cobrando ni este. Lo sé. Y por lo menos me hubieran dicho que lo que trataban de hacer era cazar un ratón. Tú tuviste la culpa por pensar mal de tu esposa. ¿Y qué querías que pensara? Si entro y te veo con un señor... Encima de toda esa pésima costumbre de sacar la pistola por cualquier cosa. ¿Me van a pagar en efectivo? Sí. ¿Puedo sacar dinero de tu cartera? No traigo. Fui a la marisquería a comer con un amigo y me tocó pagar la cuenta. Ay, pero ¿por qué siempre has de pagar? Ay, perdóname, perdóname. A ver si procuras no estarme... Ay, no. Esta vez no fui yo la que te pegué, ¿eh? Y menos en el estómago. Mira, mira dónde tengo las manos. Ay, no me digas que también te diste un balazo en el estómago. Por supuesto que no, hombre. ¿Entonces? Me cayeron mal los mariscos que comí. Ah. Perdónen la interrupción. Aquí está mi recibo. Déjeme ver si tengo dinero ahí adentro. ¿Cuánto es? Siete pesos. ¿Siete pesos? Fueron catorce ratones. Yo cobro cincuenta centavos por cada uno que cae muerto. A mí me pareció ver que los capturaba vivos. Algunos solamente... Cuatro. Perdón, pero... Ya le dije que algunos los capturo vivos para los laboratorios. Y le estoy cobrando únicamente los muertos. Me gustaría ver dónde están los muertos. ¿La gente de Rufino, Rufián? No. Mariscos descompuestos. Perdónen la molestia. Mi marido trabajaba para usted. Digamos que sí. Puede pasar a mi oficina a recoger un cheque. Ay, muchas gracias. Perdónen. ¿Dónde está la oficina? ¿Qué no lo sabe? No. Mi marido nunca me dijo dónde trabajaba. Venga. Aquí está la dirección. Gracias. Antaño yo no sabía lo que era felicidad. Pero vino un mágico día y la dicha fue verdad. Nunca pensé en la riqueza. Soy nada más una actriz que con absoluta franqueza. Tan solo soy feliz. Tan solo soy feliz. Con el pla, 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 de la pla, pla, aplauso de usted. Con el pla, 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 que es un pla, pla, pla de placer. El canto me gusta a mí tanto que no sé ni cuánto podría vivir yo sin el aplauso. Pues el público es el único que podrá dar con júbilo un estímulo más y más. Y sin obstáculos, yo en espectáculos quiero soñar. Con el pla, 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 de la pla, pla, aplauso de usted. Con el pla, 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 de la pla, pla, aplauso de usted. Con el pla, 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 aplauso de usted. Con el pla, 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 que es un pla, 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 de placer. El canto me gusta a mí tanto que no sé ni cuánto podría vivir yo sin el aplauso. Pues el público es el único que podrá dar con júbilo un estímulo más y más. Y sin obstáculos, yo en espectáculos quiero soñar. Con el pla, 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 de la pla, pla, aplauso de usted. ¿Qué pasó? ¿Me contrata? ¿Cómo dijo? Que si me contrata. Que si puedo sustituir a mi esposo en el empleo. Su marido no cantaba ni bailaba. ¿Entonces qué hacía? ¿Su marido nunca le dijo lo que hacía? No exactamente. Hasta luego. Buena suerte. Gracias. Pero yo supongo que cantaba y bailaba por algunas cosas que le escuché hablando por teléfono. Por ejemplo, una vez dijo, si me llevan a la sombra tendré que cantar. ¿Usted sabe lo que es la sombra? Supongo que un centro nocturno, como usted regentea tantos. Y del baile ni se diga. Hasta llegué a pensar que mi marido era coreógrafo. ¿Coreógrafo? Sí. En otra ocasión, también hablando por teléfono, lo escuché decir algo así como... Tenemos que acomodarle un buen baile a fulano. Pero si no cantaba ni bailaba, ¿entonces qué era lo que hacía? Repartía plomo. ¿Repartía plomo? Sí. Píldoras de plomo para el estómago de algunas personas. Con usted se le pasó la mano, ¿eh? Pero eso quiere decir que usted también tiene negocios farmacéuticos. ¡Claro! No, si mi marido también hablaba mucho de drogas. Ay, y yo que pensaba que al hablar de drogas estaba refiriendo a las deudas. ¿Entonces qué, me contrata? Sí. ¿Por qué no? Ay, no sabe cómo se lo agradezco. Yo estaba tan... ¿Qué le pasa? ¡Un ratón! Oh, sí, hay bastantes. Pero esa no es razón para armar un escándalo. ¿Cómo se atreve a asesinar en esa forma a un inocente ratoncito? Por fin. Existen otros métodos para resolver el problema. Pérez, Pérez y asociados, compañía exterminadora de plagas, a sus órdenes. Usted me dirá por dónde empiezo. ¿Por dónde empieza a qué? A matar ratones. No me interesa. Lo hace muy bien. A mí me consta. Tal vez, pero... Tengo un equipo altamente profesional. Ratoneras, trampas, queso envenenado, etcétera, etcétera. ¿Sabía que a la fecha he matado más de ocho mil ratones? No me interesa. Pero, ¿entonces? Permítame. Señor Kilos, ¿acaso usted ignora que esos animales están amenazando su negocio? Tal vez, pero... Y yo le estoy recomendando a la persona que puede deshacerse de ellos. ¿Ya le dije que a la fecha he matado más de ocho mil? Sí. Ya me dijo. Entonces, ¿por qué no me contrata? Le voy a cobrar únicamente por los muertos. Los que no caigan, no se los cobro. Pero es que yo no tengo ninguna... Que sale barato. Cincuenta centavos cada uno. Y me paga cuando los haya eliminado. Además... Está bien. Está bien. Con tal de que deje de molestarme. Tenga. Le voy a dar veinte pesos. Pero, por favor, por lo que más quiera, no me moleste ya. ¿Pero por veinte pesos tengo que matar a cuarenta? Sí. Y empiece con los que encuentre aquí. ¿Qué tardará mucho? Pues todo depende de la cantidad. ¿Son muchos? No sé, pero supongo que sí. Claro, en un lugar como este, pues, por lo general... Es que es como la señorita va a trabajar aquí de cantante, pues... Hacen falta fotografías para la propaganda, ¿no? Ay, muchas gracias. Pero no me tomó mi mejor ángulo. Porque estaba sentada. ¿Eh? Digo... Que le tomen otra, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Este... Mira, ¿qué le parece si me pongo en pose así como...? ¿Ya se fue? Oiga, pero... ¿No sabía que usted fuera actriz profesional? Bueno... Mientras vivía en Chicago, cantaba y bailaba en un café. Después, me casé y... Ya nunca más volví a cantar. Solo cuando me estaba bañando. Me gustaría haberla visto. ¿Eh? Digo... Me gustaría haberla escuchado. Ah... Pero siempre me gustó el mundo del espectáculo. Y estoy segura de que saldría irosa de la prueba. Solo hay algo que podría impedirlo. Su marido que no le da permiso. No. Mi marido falleció. ¿En serio? Digo... ¿De veras? ¿Lo conoces? No. ¿Será algún aprendiz? No, no creo. A la fecha ha matado a más de ocho mil. ¿Más de ocho mil? Bueno, eso dijo. Pero es baratero. ¿Saben cuánto cobra por cada uno que mata? ¿Cuánto? Cincuenta centavos. Son los más peligrosos. Los que trabajan más por el gusto que por el dinero. Así es. ¿Mandaste sacar copias de las fotografías? Sí, aquí están. Repártelas. Sí, señora. Y aprendas de bien estas facciones. Aquí estaba la revolución en todo su apogeo. La familia decidió salir del país. Fuimos a vivir a Chicago. ¿Chicago? ¿En Estados Unidos? Sí. Qué coincidencia. Yo también vivía algún tiempo allí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hacías ahí? Ah, pues de todo un poco. Hasta aprendí a bailar algo de tap. Muy bien. ¿Sabes una cosa? No me has dicho cómo te llamas. ¿No me quieres decir cómo te llamas? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo? Ah, hasta Adolfa. No, en serio. Nadie pidió mi opinión cuando me bautizaron. Mejor sígueme contando qué hacías en Chicago. Bueno, hasta Adolfa. Perdón. Bueno, quise estudiar. Me gustaba la química y pensé que podría tener algo de químico. Sí, porque de físico no tienes nada. Para que te sigas burlando de mi nombre. Entonces decidí comprar un libro de química. Se llamaba Química al alcance de todos. Tú sabes, hágalo usted mismo en su propia casa. Ah, ¿y? Y no le entendí casi nada. Solo me sirvió para aprender una cosa que me fue útil. ¿Qué? A matar ratones. Traía una fórmula para preparar un veneno que mata a los ratones, pero que es inofensiva para los seres humanos. Ah, la botella que traías el otro día. Sí, esta. Entonces regresé al país y fundé mi compañía. Pérez, Pérez y asociados, compañía exterminadora de plagas. ¿Y luego? Eso fue todo. Pero te habrás dado cuenta de que soy un hombre que me hice a mí mismo. ¿Y quién te interrumpió? ¿Qué? ¿Qué? ¡Aftadolfa! Mi éxito dependerá de ti. ¿De mí? ¡Claro! No se puede bailar habiendo ratones en el escenario. Al contrario. Hasta puedes bailar tap atacando a los apisotones. ¡Sí! ¿De mí? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? No sé... Vinagre, ve a ver... Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿El señor Rufino Rufián es Pepe? Es Pepe. Por fin. ¿Es Pepe o Rufino? Es Pepe. Espéreme, bobo. ¿Bobo? ¿Usted lo será? Bobo, voy a ver si de caca. ¿Eh? Si de caca, casualidad está en la caca. ¿Qué? En la caca casa. No entiendo nada. Deje ver si no me equivoqué de dirección. ¡No! ¡Mamá! ¿Y ahora? No sé. Voy a ver. ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamita! Fíjate, mamita, que está... ¡Mamita! 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 El matarratón es... Sí, con mis propios ojos lo vi salir de casa de Rufino Entonces, él es el traidor Ah, pues claro Pero no es el único Tranquilos, te juro que yo soy... No, no, no me refiero a ti, Boxer Sino a alguien que engaña con su agradable presencia física No, yo tampoco Estoy hablando de la mujer que contraté como cantante Recuerden que ella fue quien me recomendó al matarratón Pero ella estaba casada con el difunto ¿Estás seguro? Sí ¿Por qué? Porque no me parece lógico Que alguien se case con un difunto Estaba casada con él Antes de que fuera difunto Claro Pero aún hay algo que nunca te tomaste la molestia de aclarar, Boxer ¿Qué cosa? ¿Quién era el auténtico matón de Chicago? ¿El difunto? ¿O el matarratones? ¡Ah! ¿Tú piensas que el difunto murió envenenado? Y el matarratón extraía una botella con veneno Exacto Lo cual quiere decir Que Rufino se nos adelantó Y lo contrató antes que nosotros Y hemos estado todo este tiempo A merced del tipo más peligroso que ha habido en la historia de Lampa Pero ya conocemos su dirección Podemos hacerle una visita Quizá no haga falta, Boxer El tipo tiene que venir acá ¿Por qué? Porque dejó aquí las cosas con las que disfraza su verdadera profesión Trampas Ratoneras Veneno Etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Aló! Pérez, Pérez y asociados, compañías terminadoras de... ¿Qué es tú? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo? No, no puede ser. Ese veneno es completamente inofensivo para el ser humano. Mata únicamente a los ratones. Pues ya lo están velando en la funeraria. ¡Sí! Me lo dijo la señora que hace aquí la limpieza. Es más, se suspendió la función de esta noche. Sí. ¡Ah, otra cosa más! Ya dieron aviso a la policía. ¿A la policía? ¿Y me culpan a mí? Vamos a tomar toda clase de precauciones. Se trata del tipo más peligroso que ha habido en la historia de Lampa. ¿Entendido? Sí, mi comandante. Bien. Vamos. Sí, mi comandante. Paso de los... 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 No lo comprendo. El tipo debe haber comido alguna otra cosa. Tal vez. Seguramente. El veneno es inofensivo para el ser humano. Lo más que puede provocarle es una diarrea. ¿Una diarrea? Sí. Ajá. Aquí es. Ah. Hay algo que quiero aclarar. No. Por favor. Tengo siete hijos. ¿Y yo qué culpa tengo? No. No, por favor. Yo también tengo siete hijos. Y dos más en proyecto. ¿Puedo saber qué es lo que le... No entiendo. No, yo menos. A no ser que... ¡Cuidado! 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 ¡Eso! Muy bien hecho, Boxer. Rápido, muchachos. Acaben con él. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, cállense! ¡Un baño! Espera, 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 no te muevas. Espera, espera, no te muevas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Piensan que tú asesinaste al seco. Que por cierto no está muerto. ¿No? No, está en el baño. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No me digas. ¿Qué estás haciendo? Es un error. ¡Que se calle! Sargento. ¡Cúbranme! Ay, a ver, permíteme ¿Está herido? Sí, mire Sargento, levante su pistola y arréstelo Sí Sargento, ¿por qué no levantó su pistola? Sí Ya voy La levanté para dársela ¡Quieto! Le repito que están cometiendo un error Y yo repito que se calle usted la boca Buenas noches Buenas noches ¿Que no es usted el muerto? Sí ¿En el hospital? Sí Pero solo tiene una pequeña herida en la cabeza Es todo lo que le pudieron hacer Y eso que eran muchos policías en su contra Lo cual indica que tiene bien ganada la fama de peligroso Sí, pero estando en el hospital ¿Alguien podría ir a visitarlo? ¿Y ayudarlo a bien morir? No No, no creo que sea fácil La policía lo estará custodiando Es obvio ¿Y deben revisar a todo aquel que quiera entrar? Por supuesto ¿Pero y si llega algún herido? La policía no es tonta, mamita Cualquiera nota cuando una persona no está herida de verdad Sí, hijito Pero la persona que vamos a mandar Sí estará herida de verdad ¿Cómo? Ya verás Juanito ¿Cuál es la pierna que menos utilizas? ¿Yo? Sí Bueno, las dos me han resultado bastante útiles Ah, entonces da lo mismo ¿Eh? ¿Ya vieron? ¿No está realmente herido? No ¿No está herido? No, mamita Está muerto Ay, qué contrariedad Ya sé Probemos con el vinagre ¿Con... ¿Conmigo? Sí Espera, mamita Espera Tú hace tiempo que no disparas una pistola Y los tiempos no están como para desperdiciar balas ¿Me permites? Perdón Ahora acabo de recordar Que tengo una cita con el dentista Ven acá, vinagre Ven acá Acuérdate que el pequeño tiene mucha mejor puntería que mamá Claro está A ver, vinagre ¿Cuál de tus piernas es la que menos utilizas? Las de mi mujer Creo que no es este el momento adecuado para hacer bromas, vinagre ¿Me lo jura? Bueno, ya Vamos a probar con la izquierda Falló No, no falló Sí, no me dio Pero a mí sí Ya, 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 ya Ya, ya, ya Pequeño ¿Cuántas veces te he dicho que no seas brusco con tu hermano? Perdóname, mamita Te prometo que no lo vuelvo a hacer Está bien Pero yo tenemos al herido que nos hacía falta para entrar al hospital Es verdad Te saliste con la tuya Sinvergüenza Allí en aquella cama ¿Puedo saber qué me van a hacer? Le van a aplicar un lavado ¿Un qué? Un lavado intestinal Yo jamás he podido soportar un lavado intestinal Tendrá que hacerlo Con permiso Pues no Primero muerto antes de que me hagan un... Hola, ratón Hola Aftadolfa Mira Te traje una caja de chocolates ¿Qué estás haciendo de pie? Ya no soportaba la cama Pero no te han dado de alta No sé por qué Yo me siento bien Sí Pero los médicos... De veras Mira Hasta puedo levantar una pesa ¿Ves? Y ya no me duele la cabeza La pierna No es ameno Y ahí ni me golpearon La pierna del señor Ah, sí A este pobre sí lo... Se la amputaron No, se le bajó cuando tú levantaste la pesa Ah Lo siento Pero ¿qué estás haciendo? Pues es que si... No me reconoce, ¿verdad? No Claro que no Es que vengo disfrazado Miren La peluca Es postiza La barba Es postiza El bigote Es postiza El bigote sí es mío ¿Y qué significa esa pistola? No Significa que los dos Se van a morir ¿Cuáles dos? Bájenme de aquí Bájenme de aquí Ya te dije que no lo vamos a bajar de esa cama Hasta que no le hagan su lavado intestinal Es más No tarda en llegar el médico por esa puerta Por esa puerta Y con una lavativa bien grande ¡Que me bájen de aquí! ¡Que no! Que ya le dije que... ¡Que me bájen de aquí! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Apilio! No, tan grande no ¡Apilio! ¡Emergencia! ¿Qué estará pasando? Pues no sé Pero el menso del doctor Chapatín olvidó abrir la llave del agua ¡Apilio! 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 Ajá ¿Qué? ¿Dejar el trabajo? Como usted quiera, criatura Pero si no se presenta hoy No le pagaré un solo centavo Por lo que le debo de sus actuaciones anteriores ¡Pero es injusto! Yo ya desquité ese dinero Oiga, pero... Está bien Pero será la última noche Y me pagará todo lo que me debe De acuerdo Hasta la noche Tengo que ir No Te digo que son gente peligrosa Pistoleros que no se tientan el alma para disparar una pistola ¿Y qué? Tú me puedes acompañar, ¿no? Ellos tiemblan de miedo cuando te ven Porque me confunden con tu marido Pero si su... Entonces será verdad Mi marido fue un terrible pistolero Poco a poco fui cayendo en la cuenta A veces no soy tan tonta Pero nunca más volveré a confiar en los hombres No lo digas con tanta seguridad Únicamente los tontos creen estar seguros de todo lo que dicen ¿Estás seguro? Totalmente ¿Quieres ver quién es? Sí Sí Tampoco Sincronización Tampoco 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 ¿Quién era? Ellos me obligaron a hacerlo. Le juro que ellos me obligaron. No, no. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya estoy ahí! ¡Deféngase! ¡A un lado que ya sea donde la llevan! Perdóneme, es que estaba yo distraído Con permiso Luego se la regreso, ¿eh? ¡Ey! ¡No se vale! ¡Policía! 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 Ahí está Está guapa la chica Sí ¿Me la puedo quedar? No, hijito Recuerda que tenemos que utilizarla Pero después Al cabo va a quedar viuda ¿Puedo saber para qué me trajeron acá? Tú eres la carnada que deberá traer al pez ¿No es verdad que tu marido vendrá a buscarte? Solo que le dé permiso a San Pedro ¿Qué quieres decir? Pues que mi marido falleció el día último del mes pasado ¿A quién tratas de engañar, pequeña? Ayer mismo Tu marido y yo fuimos compañeros de cuarto en el hospital ¡Ese no es mi marido! ¡Ese no es mi marido! ¿La trajeron aquí? Su popó ¿Qué? Su popó ¿La aplastaron? No Su popó Pongo que sí la trajeron a Kikiriki Caca ¿Qué? Caca, nallas Enséñame el camino Sí, sí, señor Pase Por favor No te imaginas cómo lo siento, pequeña Tan bonita que eras ¿Le dijiste al vinagre que tuviera listo el carro? Sí Ah, y por cierto, hace un rato escuché un ruido en la cochera Déjame ver ¿Saben una cosa? Hoy amanecí con ganas de pleito Ganas de disparar mi pistola y de repartir golpes Es más Estoy empezando a sentir cosquillas en el dedo Lo cual significa que está ansioso por oprimir el gatillo Ustedes me dirán con quién empiezo ¿Te gustaría ser el primero? Ratón Acabo de confesarles toda la verdad ¿A él también? ¿Y qué campeón? ¿Cómo va todo? ¿Qué haciendo? Te dije que como broma era muy buena Digo así, como broma y todo, ¿no? Bueno, otro día venimos con más calma, ¿eh? ¿Puedo saber a dónde nos llevan? Ya verás, ya verás ¡Ayuda, ayuda Nos! ¡Quédate! ¡Ay! ¡No, no, no! Eso les quita el derecho a seguir viviendo Es verdad Y ojalá que lo hagan rápido Para que tu hermanito llegue a tiempo ¿Sabías que tenemos una invitación para esta noche? No, ¿a dónde? Al centro nocturno de Kilos Listo, ya está preparado ¿Es una bomba? Sí, y cuando estalle nosotros estaremos muy lejos Vámonos Espera, este tipo está suelto Porque me comí un aguacate que me hizo daño Además con el susto Quiero decir que tienes las manos desamarradas Ah, sí Pero no importa, sí estoy bien No seas payaso, ratón Amárralo Sí Lo siento por ti, preciosa No la toques Lo que quieras con ella, conmigo Cállate Me están dando ganas de darte un beso Lo que quieras con ella, conmigo Eso sí, mejor con ella ¿Eh? No, tampoco Que te calles Si no fuera porque la bomba está a punto de estallar, pues... Listo Vámonos Espera Será mejor ponerlos en el suelo No Ay, 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 ay ¿A este también? Claro Me niego En el suelo que ni siquiera han barrido No voy a permitir que usted me... Ahora sí, vámonos Pero rápido Que la bomba debe estallar a las nueve en punto ¿Sabes una cosa? Yo hubiera querido celebrar mi cumpleaños en febrero Nunca podré hacerlo No Porque nací en septiembre Parece mentira que tenga que llegar uno a esto para acordarse de la familia Pensé que tú no tenías familiares No, no tengo a nadie Entonces, ¿por qué dices que te acuerdas de la familia? De la familia de estos tipos Basta, ¿por qué no intentamos salvarnos? ¿Cómo? Pues, desatándonos uno al otro Sí Sí Date la vuelta Y acércate de espaldas ¿Qué? 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 A ver, va Allá ¿Qué estás haciendo? ¿Jalando la cuerda? No es cuerda Es mi dedo Ay, perdón ¿Qué estás agarrando? No sé Yo sí sé Perdón Espera ¿No es mejor si primero uno desata al otro y después el otro al uno? Sí Claro ¿Qué estás haciendo? Esperando que me desates ¿Y tú? Esperando que tú me desates a mí Creo que ya Sí Ay, ahora tú a mí Sí Ahora ya podrías hacerlo de frente, ¿no? Sí Listo Vámonos, rápido Sí Cerraron con llave Rechample Y la otra puerta también tiene candado Rechample ¿Y ahora? Hay que tirar la bomba por la ventana Abre la ventana Sí ¿Dónde está la bomba? Está enmohecida ¿En dónde? La ventana está enmohecida No se puede abrir Chanfle Hay que romper un vidrio ¿Con qué no podemos romper? Con esto ¡No! ¿Quieres que le vaya a hacer compañía a mi marido? ¿Qué? ¿Lo quisiste mucho? No sé Tal vez Y dijiste que nunca volverías a creer en los hombres ¿Puede haber una excepción? ¿Yo, por ejemplo? ¿Por qué no? Eres muy bonita Gracias ¿Algún día podríamos salir a tomar un café? ¿Por qué no? ¿Cuándo? Mañana, por ejemplo ¿No sería mejor hoy mismo? No, ahora no ¿Por qué no? Tenemos cosas que hacer Tú, por ejemplo, tienes que desarmar una bomba ¡Malabas! Ah, mira Aquí hay algo para romper el vidrio ¿Qué haces? Tomar vuelo Tengo que aventarla lo más lejos posible ¿Y crees que atinarás pasarla por ahí? Eso espero ¿Qué hay algo para romper? Integración ¡Qué nada ya sabes! Aquí hay algo para romper el vidrio Tengo que separar unos秒 ¡Ay Pecualquiera! ¿Por qué no? Tengo que separar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lograste recuperar tus cosas? Sí, todo estaba en la cantina particular de la oficina de kilos Menos mal ¿Me pasas el bollero? Es la cajita esa de terciopelo que está encima del tocador Sí ¿Son finas? No, pura bisutería En el teatro todo es de mentiritas Bueno, no todo Toma Gracias ¿Qué pasa? Que todavía no te pino de vestirme Perdón, tápate los ojos Sí ¡No, tápatelos tú! Ah, sí Ya Y ahora vete de aquí Sí ¿Qué pasó? Nada Yo quiero ser muy feliz y poder Compartir el placer con usted Dicen que esta vida es fugaz Y que el tiempo pasa sin cesar Dicen que la vida es bueno hacer Lo que aún no quiere hacer Hay tantas maneras de alcanzar un poquito de felicidad Pero lo mejor es darlo todo con amor Yo quiero ser muy feliz y poder compartir el placer con usted Yo quiero dar mucha dicha y amar, ser feliz y soñar con usted Besos, caricia y muchas sonrisas Es lo que yo puedo dar Es lo que yo puedo dar ¡Gracias! ¡Gracias! Se escaparon los ratones ¿Qué pueden estar haciendo? ¿Buscando un agujero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me habrá caído en la espalda, hijito? No sé, mamá Déjame ver ¡Gracias! 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 ¡Mátalo! ¡Así no! ¡Con la pistola no! ¡Ey! ¡Ay ay ay... ¡Ay! ¡A ver aquí! ¡A ver aquí! ¡Cuidado! ¡Todo por su culpa! ¡Ambustivo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya caílo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que ya sabes!... Yo sé, mamacita, pero... ¡Vamos, mamacita! ¡Ya, mamacita! ¡Ya pasó, mamacita! ¡Ya pasó! ¡Ya! ¡Alto el nombre de la ley! ¡Suscríbete! ¡Eil! ¡Eil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!